Bueno, hablando acerca de un poco el origen tuyo, de cómo comenzó la cosa, ¿qué es lo que se propone en este año de leccionario en realidad? Mirá, tenemos, gracias a Dios, un equipo muy grande de profesionales, llevamos casi 50 profesionales que se sumaron al proyecto nuestro y realmente acá hay que abarcar muchas, muchas áreas, una de ellas, la primera es la corrupción. Si no tenemos corrupción, creo que vamos a ir adelante enseguida. Después tenemos que mejorar la salud, la salud es decadente acá en Ituzaingó, no tenemos un pediatra, no tenemos un traumatólogo, no tenemos un clínico, no hay guardias, no tenemos nada para que la gente vaya a un hospitalito, como se le dice, tenemos un hospitalito, el de Bransen va a ser de PAMI, entonces nos tenemos que enfocar muchísimo a la salud y tenemos un médico terapista con un núcleo de médicos que nos están ayudando, donde ya hicimos un proyecto de un hospital y se lo presentamos a Sergio Massa para que sepa que nosotros queremos hacer el hospital propio. Tenemos educación, la educación está muy mala, cayó mucho y realmente tenemos muchos docentes, tenemos personas capacitadas para agarrar hoy en día el consejo escolar y empezar de cero y las escuelas como para mejorarlas. Tenemos deporte, los chicos hoy en día no pueden hacer deporte porque no hay un lugar donde puedan hacerlo porque la Torcaza es un lugar precario, no está bien diagramado para que los chicos puedan hacer un deporte ni tampoco las sociedades de fomento, las entidades intermedias ni las ONG. Entonces tenemos un deportólogo con todo su equipo para manejar ese área. Después tenemos la parte de salud, educación, seguridad, cultura. La cultura la gente la dejó de lado y realmente tenemos muchos profesionales de la cultura para que realmente la gente pueda, al que le gusta, hacer y expresar todo lo que necesite en la cultura. Te interroco un segundito, la gente no dejó de lado la cultura, quizá no lo manifiestan, pero es un hecho como que interesa bastante. Sí, pero la gente lo dejó de lado porque no tenemos lugares, nosotros lo que queremos es hacer lugares gratuitos donde la gente lo pueda hacer, un deporte gratuito, el que tiene tres hijos no puede mandar a hacer los deportes porque es muy caro cada deporte. Entonces lo que queremos es tener en cada barrio una sociedad de fomento donde a los chicos les dé gratuitamente fútbol, natación, volei, básquet, handball, hockey. Creo que todos los chicos merecen tener un deporte y dejar un poco de lado la play, los jueguitos, la computadora para dedicarse al deporte, que es lo que realmente los hace sanos, donde los hace correr, donde los hace respirar aire puro y realmente es como éramos nosotros antes. Si hoy en día nos dicen, ustedes tienen que asumir, tenemos todos los equipos preparados para que al otro día podamos poner en funcionamiento la municipalidad de Ituzangó. Es nada menos, es una cosa bastante corrobada, te digo. Pero evidentemente que hay, de parte tuya, todo un estudio previo para hacer esto, porque si no es un enunciado nada más. Mirá, esto es un equipo. Nosotros somos vecinalistas y como vecinalistas lo hacemos todo en una mesa, nos sentamos, lo planeamos, lo proyectamos y lo debatimos. Me parece que acá nada se hace al azar y todo realmente se vuelca en una mesa y entre todos lo hacemos. Acá hay mucha gente, un equipo, donde realmente todos ponen todos los días algo para que Ituzangó pueda cambiar. ¿Por qué? Porque vivimos, somos de Ituzangó y queremos que Ituzangó sea lo que queremos y lo que merecemos. Creo que yo como vecina es la misma necesidad que tenés vos como vecina. Creo que todos sabemos lo que se necesita. Entonces nosotros queremos que en la gestión se haga lo que la gente necesita. Y lo que quiere, creo que lo que se merece. Uno paga los impuestos, uno tiene que tener un alumbrado, barrio y limpieza como corresponde. Tiene que venir a una municipalidad que se lo atienda como corresponde, que no se los maltrate. Creo que la gente se merece que vaya a una municipalidad y se lo atienda y le solucionen el tema y no esté todos dos o tres días dando vueltas con un expediente. Hay muchas cosas para solucionar. Y creo que no es nada más y nada menos que lo que corresponde hacer con una buena control de gestión. O sea, anticorrupción. Por esta semana vamos a dejarla acá la nota. Yo te invitaría la sesión que viene, o sea, la semana que viene, a hacer todo un panorama distinto de lo que está representando Itusengo. ¿Te parece bien? Sí, me parece perfecto. Lo que le pidas a la gente, que se sume. Nosotros estamos en la sede Medrano 124 y Itusengo a lado sur. Participen, súmense. Entre todos vamos a poder lograrlo. Somos vecinos que queremos el bien para todos los vecinos. Así que súmense, los esperamos todos los días de 6 a 8 de la noche. Y estamos esperándolos con los brazos abiertos. Realmente queremos que cada día sean más y más los que nos acompañen en este emprendimiento y en este proyecto de cambio. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Hasta luego. Chao, hasta luego.